¡Y esto es Félix y Luz! ¡Félix y Luz! ¡Dueve este! ¡Levanten las cervezas! ¡Arriba, arriba las cervezas! ¿A dónde están los solitarios? ¡Solitarios! ¡Arriba! ¡Solitarios! ¡Arriba! ¡Solitarios! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y la chilla solitaria! ¡Tú! ¡Arriba! 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 ¡Solitarios! ¡Es Félix! ¡Es el máximo que se robó! ¡Es la diga del pueblo peruano! ¡Arriba! ¡Solitarios! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Básame, básame, básame, básame! La familia Aguilar Y lo contamos Lo contamos Solidero Solidero, solidero Solidero Chica, solidero Solidero, solidero 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 Y lo solidero, ¿dónde está? Solidero Solidero, solidero Solidero, ¿dónde está? ¿Por qué no hay amor sin ser? Tú eres un alma ¿Dónde está? Eres mi lindesa Y por eso Es mejor quedarte Solidero, solidero Solidero, solidero ¿Por qué no hay amor sin ser? Tú amares Es una falsa, eres tigreosa, es mejor que darme cena La mano se arriba, los brazos se arriba, los brazos se arriba Arriba Cañú, Cañú, arriba Y todo, todo solitario Solderos, son arriba, solteros arriba, solteros arriba Los solos son y yo solo Cierro Cuatro, cuatro Siga, siga, ese apoyo Eso Solderos, son arriba, solteros 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 arriba, solter Te pones suena a casa, eres el infrenzante Es mi parque de arme, suena solido, suena ¿Por qué no hay amantes en serio? Te pones suena a casa, eres el infrenzante Es mi parque de arme que amantes en serio o sea, eres el infrenzante Reb a los armadinos, lleva a las viejas Llevalos arriba Arriba canujano, arriba ciudadano Lo sos 용ano de P債' Tampo los Homenos de P債' Tampo va a matar los homenos de P債' Tampo ¡Arriba! ¡Atenido! ¡Arriba! ¡Atenido! ¡Arriba! ¡Azón! ¡Vente, polsina! ¡Sigue cantando! ¡Solteo! 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 Un sueño en esta vida Un sueño en esta vida Sin que nadie me regla Me tomó una cerveja Sin que nadie me regla Me bailó en cualquier oficio Solo, solito, solo Sin que nadie me regla Me tomó una cerveja Sin que nadie me regla Me bailó en cualquier oficio Solo, solito, solo Solito, solito Solito voy a beber Solito para bailar Soltero para la muerte Soltero para el gore Solito voy a beber Solito para bailar Soltero para la muerte Soltero para el gore Soltero, soltero, soltero Soltero, soltero Soltero, solito, 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 ¡Gracias! 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 Que linda paisanita que tienes Porque no me miras Que linda paisanita que tienes Porque no me besas La mantequilla Una marmititas Una marmititas Una marmititas Me alright Para las salinas una marmititas Un marmititas La familia Quispe, la familia Cayo, la familia Álvarez, la familia Álvarez, la familia Álvarez, El cigarrón es que el aire se acabará El árbitro se acabará El sufrimiento se acabará Como el humo del cigarrón Es que el aire se acabará ¡Salud, mi amigo! ¡William! Al final, por la paga no hay siempre toda la vida ¡Los amores! ¡Ah! ¡Llegaron los domingos de... ¡Cruzó! ¡Vuelve, vuelve, 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 me la chica! ¡Esta bolita, esa bolita, esa bolita, me la chica! ¡Ese pasito, vuelve! 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 ¡Llegaron los domingos de... 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 Cintura, cadera, cintura, cadera Esa cintura, esa cadera Cintura, cadera, cadera Lleva la cabecita, lleva la charla ¿Dónde está el señor Quinto Cáceres? Señora Yamada ¿Dónde está la cerveza? ¡Aguada el escenario! ¡Topa tu pelito! Se le da los posters, compadre ¡Aguada el escenario!